¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos, como siempre trayéndole su dosis diaria de WoW. Dentro de las últimas novedades que hemos podido encontrar ya dentro de la beta de Battle for Azeroth, ha sido la adición del sistema de chat de WoW para las hermandades y grupos que estaremos manejando desde el mismo juego. Por ejemplo, en la siguiente imagen verán cómo se ve esta interfaz cuando uno no posee una hermandad. Ahí mismo les dice qué es una hermandad en sí. Le explica a los nuevos jugadores cómo funciona este grupo de jugadores, quienes se benefician de muchas cosas como poseer un banco grupal y también cómo poder coordinar cosas dentro del chat de los canales de voz y cosas por el estilo. Veremos el botón, por supuesto, de encontrar una hermandad y nos llevará a la ventana que ya conocemos el buscador de hermandades, una herramienta que, al menos a mi parecer, todavía no funciona bien del todo. Creo yo este sistema tiene algunos problemas para reclutar gente y no es tan eficaz que digamos. Pero poco a poco se está cambiando las cosas, se está tratando de mejorar, así que hay que tener un poco más de paciencia. También, como sabrán mis bros, aparte de las hermandades, tendremos comunidades o grupos de Battle.net. A estas comunidades podemos aplicar mandando una solicitud o simplemente pidiéndole a alguien dentro del grupo que nos invite. Habrán dos tipos o dos opciones de comunidades, las comunidades de WoW y comunidades de Blizzard, o sea, más destinado a cualquier otro juego y para cualquier otro jugador. Solo podrán invitar a las comunidades de WoW a miembros de la misma facción. Esto hará que compartan eventos en los calendarios y quizás cuando haya algún grupo o evento en bandas o campos de batalla, puedan ver a sus compañeros y pedirles unirse a sus grupos y cosas por el estilo. A diferencia de las comunidades de Blizzard, que podremos invitar a todos los jugadores sin importar de qué facción sean o qué reino sean, pero esto será directamente usando el Battle Tag, el código único pues que todos poseemos como usuarios de Battle.net. Como dije antes, podrán invitar a los miembros de su grupo utilizando una invitación personal, o sea, directamente a la persona, o mandando un link de invitación para que varios puedan utilizarlo. Esto se parece mucho ya al sistema con el que contamos actualmente, y creo yo la única diferencia es que se está haciendo esta división para tratar de separar a las comunidades de Blizzard y a las comunidades de WoW. Algo que también se estará agregando con todo este nuevo sistema es el historial de chat. Ahora ya no perderemos pues la hilación de una conversación por llegar algo tarde al grupo. Todo el chat estará siendo almacenado en el chat de la hermandad. Claro, esto tiene un tiempo límite, pero será más fácil pues ver las conversaciones a cualquier hora del día y no perdernos ni una noticia de nuestros compañeros del juego. También junto con esto estará el chat de voz, que será casi automático, podrán ver a todos los miembros de la guild al costado de su chat y estos portarán pues un símbolo de auriculares que significará que están en efecto metidos en el chat de voz. Simplemente habilitando el tuyo en la parte superior derecha estará siendo parte ya de la conversación con tu hermandad. Este sistema estará siendo también parte de las comunidades, así que todas pero todas las formas de comunicación, ahora en los grupos de hermandades, comunidades, e inclusive las bandas o grupos para hacer más morras, estarán contando con el sistema de chat de voz y serán por supuesto algo opcional. También la pestaña de la misma hermandad ha sido un tanto expandida, cosa que ya no será como antes que veíamos una información reducida de cada miembro y estaremos viendo más datos sobre cada uno de los jugadores. Esto será para todo lo relacionado a la hermandad como por ejemplo lo de las pestañas de las recompensas de la hermandad, estos objetos que se van desbloqueando con los logros que una hermandad va realizando y que nos dan pues cosas como monturas, mascotas y muchas otras cosas más. Por otro lado, las pestañas del mensaje diario de la hermandad, la información misma de la hermandad y las noticias de la hermandad estarán siendo mezcladas en una sola para hacerlo así pues un poco más organizada y tener un mejor control y también se podrá ver aquí mismo quienes han estado entrando y saliendo del juego. Así que hay una gran expectativa de este nuevo sistema ya que sabemos estará utilizando el sistema que actualmente usa Overwatch. Si bien puede que existan trolls y cosas por el estilo, aún así en Overwatch ha sido un éxito total en el sistema de voz. Hay muchas medidas cautelares para aquellos que sean de cierta forma algo tóxicos o trolls o molesten en general a otros miembros de la comunidad. Así que mucho cuidado mis bros cuando salga este sistema ya que estoy muy pero muy seguro habrán penalidades por comportamientos que vayan en contra de las normas del juego. Inclusive ahora mismo en Overwatch ha llegado a haber casos en los que se han baneado totalmente una cuenta por este tipo de abusos. Así que esto le pasará sí o sí a un jugador de WoW. Creo dolería aún más ya que se utiliza una gran cantidad de tiempo para obtener cosas iniciales en el juego. Repito, esto porque sabemos al menos los latinos que somos no muy bien vistos por algunas comunidades en inglés y puede y exista también un abuso por parte de ellos para tratar de penalizar a nuestros jugadores aún así no lo merezcan. Y si ustedes en efecto no han hecho nada malo pues tendrán todas las herramientas para devolverles el castigo a todos esos trolls del futuro. De nuevo, es algo que puede pasar es algo que va a tener que pasar tal vez no necesariamente en el ejemplo que estoy poniendo pero existirán sí o sí jugadores trolls y solo espero de verdad que no seamos nosotros los primeros en caer en estos errores. Pasando a otras noticias creo que si alguno de ustedes me sigue en Facebook sabrán que me estuve quejando o más bien un tanto trolleando acerca de las monturas que estaremos recibiendo ahora en Battle for Azeroth y que son de cierta forma un reciclado de monturas anteriores. Que si bien no es un problema como tal el problema real es que son recompensas para logros u objetivos que llevan demasiado tiempo en realizar. Por ejemplo, aquí pueden ver esta montura el corcel tempestuoso que será una recompensa por obtener 400 monturas. Y es un cambio de color de la recompensa que tenemos actualmente por jugar Hearthstone. Creo es una de las monturas más fáciles de obtener y que sea pues la de las 400 monturas el mismo modelo pero en otro color como que ha generado mucha controversia entre los jugadores. Hay muchos miembros de la comunidad que se están quejando de estas cosas y si bien de nuevo les digo yo mismo no tengo mucho problema con esto entiendo el por qué hay gente que de verdad se esfuerza bastante para obtener todos estos logros y que reciban pues un premio que no es tan épico les resulte frustrante. Por ejemplo, aquí tenemos otra montura que les mostré en uno de mis videos anteriores el Fénix Espectral el cual es quizás de las más difíciles de obtener ya que necesitaremos tener 100 reputaciones en exaltado. De nuevo, siendo un cambio de color del Fénix que podemos conseguir cualquier día en la fortaleza tempestuosa. Pero hay un usuario en Reddit quien interesantemente dijo y nos mostró que el cambio de color no necesariamente le quita lo genial a una nueva montura pero que este podría ser realizado de una manera más inteligente. Él mismo nos enseñó esta imagen el mismo Fénix pero coloreado como el arco iris quizás pero creo que se ve súper épico y genial. Algo así como recompensa por obtener 100 reputaciones en exaltado creo yo y sí motivaría a muchos jugadores pues a intentarlo. Así que veo ahora que el problema no es en sí el reciclado de monturas sino quizás las cosas extras los toques especiales en esos pequeños detalles que pueden hacer pues que algo que se ve como un simple cambio de color se vea como una montura totalmente diferente y única. Y por último mis bros ahora en Battle for Azeroth se han encontrado por fin a una nueva facción que estaremos viendo por todas las zonas de la nueva expansión. Una facción llamada como los seguidores de Tortoland. Estos podrán ser encontrados como misiones de mundo por todas las zonas y la mayoría de sus misiones consisten en jugar muchos minijuegos que nos darán pues una reputación especial con ellos. Esto nos recuerda un poco a los juegos que hemos estado haciendo con las misiones del Kirin Tor solo que esta vez se ve un poco más quizás arcade. Por ejemplo tenemos el juego de los caparazones en la que tenemos que adivinar y encontrar los pares e ir limpiando la pantalla. Asumo tomará algo de tiempo pero no es pues una misión que nos quite toda una tarde entera. Debajo de los caparazones estaremos encontrando diferentes objetos por ejemplo orbes de color de diferentes tamaños cristales y también valkyers algunas valkyers de Odín y otras valkyers de la plaga. Y también otro juego que se ha encontrado es el de Beachhead o cabeza de playa quizás. Un juego en el que estaremos ocultos en un arbusto y tendremos que defender a unas tortugas recién nacidas hasta que regresen al mar. De rato estarán llegando gaviotas a tratar pues de atacarlas y les estaremos disparando para evitarlo. Otro enemigo también que veremos en este minijuego van a ser pequeños cangrejos que de igual forma tratarán de atacar a estas pequeñas tortugas. Creo que es genial esta nueva facción y como sabemos creo de ellos estaremos recibiendo una mascota y también una montura si mal no recuerdo. Cualquier información nueva al respecto la estaré subiendo al canal misbros pero díganme ustedes ¿Qué opinan de estas nuevas cosas que estamos viendo en la beta? ¿Les gusta esta idea de tener misiones aleatorias por todo el mapa donde tengamos estos pequeños minijuegos para completar y diferentes objetivos? ¿Y también qué opinan de las monturas y el uso del reciclado de contenido? ¿Creen que está bien reciclar quizás algunas cosas pero que lo hagan de una manera más genial o de por sí no deberían reciclar contenido y deberían crear algo totalmente nuevo y diferente? Déjenme abajo en los comentarios todas sus respuestas que pueden y salgan en el próximo video y también como siempre mandar un enorme saludo a Keiber Alexander por ser un increíble bro y por el apoyo de siempre ahora sí mis brochachos me despido y sigan siendo igual de geniales chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!